... Ahí está. Mientras se van preparando las chicas también, voy a leer un poco especialmente este decreto, número 52, que el Cuerpo de Gastoneras de la Asociación Civil Guardia del Paraná, creado en nuestra ciudad el día 13 de marzo del año 1988, y considerando también que por esta iniciativa, algunos padres con el objetivo de unir y conformar un grupo de jóvenes para que cumpliera el rol de la Guardia de Honor, y que a la vez representara a la ciudad de Paraná en distintos espectáculos, ya sean los fines solidarios, también culturales, sociales, deportivos. Se tuvo también la magnífica idea de comenzar a realizar distintos encuentros, como lo hemos tenido en Paraná y en distintas partes del país. El Honorable Consejo Liberante de la Municipalidad de Paraná sanciona con fuerza este decreto y declara de interés del Honorable Consejo Liberante de Paraná al Cuerpo de Gastoneras de la Asociación Civil Guardia del Paraná. ¡Fuerte el aplauso! ¡Ya estamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Gracias.